El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queridos hermanos, bienvenidos al último programa de Teología para Todos. Hemos llegado a la meta. Yo muy contento dándole gracias a Dios y a todos los que han hecho posible este emprendimiento que, en fin, no me fue tan fácil, no se vayan a creer. Estoy muy contento, muy agradecido. Y quería terminar este curso de Teología para Todos con la historia de la Iglesia, que por Internet es un adjunto que envío últimamente, porque no lo trata específicamente el Padre Loring, ordenadamente en su libro Para Salvarte, pero me pareció muy enriquecedor, aunque sea un esbozo de la teología, de la historia de la Iglesia, que vamos a ver ahora y vamos a ir realmente cabalgando en la historia, porque realmente pretender hablar de la historia de la Iglesia en 30 minutos hay que tener coraje. Pero, en fin, por lo menos los quiero dejar con la inquietud. Pero antes quiero saludar a Mónica. Mónica, muchas gracias por tu presencia y por toda tu ayuda y por todo este año y todo este ciclo. ¡Qué emoción! ¡Qué lindo! Gracias a vos, gracias a todos. Ustedes también. Y bueno, vamos a comenzar diciendo que efectivamente la historia no es fruto ni de la casualidad, ni de fuerzas ciegas, sino que la historia, la historia es la manifestación de la providencia divina y de la libertad humana. Porque Dios es el Señor de la historia y ha querido correr el riesgo, por decirlo de alguna manera, de la libertad de los hombres. Los cristianos estamos llamados por Dios a ser sal del mundo, sal de la tierra, luz del mundo, luz de la tierra. Justamente estamos llamados a iluminar y a dar sabor. Por eso las incidencias de la vida son llamadas de Dios, son ocasiones para buscar la santidad, son oportunidades para imitar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la vida de los santos en la historia de la humanidad ha iluminado en distintos momentos el mundo y las personas y los cristianos. Los cristianos todos tenemos la responsabilidad de santificar nuestro tiempo, de poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas, poner a Cristo en los corazones de los hombres. La historia de la Iglesia es, en su sentido más profundo, la historia de la santidad y del apostolado. ¿Por qué, Mónica? Porque de la santidad, porque es la historia de la salvación. Y del apostolado, Dios ha querido salvarnos en una comunidad, que es la Iglesia. Exactamente. Entonces la Iglesia, aún siendo santa, no se cansa de hacer penitencia porque está compuesta por nosotros, pecadores. Y junto a los innegables frutos de santidad en la historia, también ha habido, tristemente, errores e infidelidades. Por eso, Mónica, ¿qué es lo que nos cuenta Juan Pablo II? Nos dice, reconocer los pecados y las equivocaciones del pasado es un acto de lealtad y de valentía que nos ayuda a reforzar nuestra fe, haciéndonos capaces de afrontar las tentaciones y las dificultades de hoy. Así es. Y vamos a comenzar por el principio. Jesús sube de los cielos, Mateo en su capítulo 28 nos dice que Jesucristo le dijo, bueno, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y los apóstoles comienzan, su predicación comienza a enseñar que Dios vino al mundo, que Dios nos redimió, que Dios murió y Dios resucitó. Fue en Antioquía cuando comenzaron a llamar a los seguidores de Cristo con el nombre de cristianos. Y estos apóstoles, esparcidos por todo el mundo, empezaron a predicar y Pedro, por un especial querer de Dios, se convirtió en el primer obispo de Roma y a partir de ese momento todos los que continuarían en la sede de Pedro, todos los que continuarían siendo ese factor de unidad querido por Jesucristo, la cabeza del Colegio de los Apóstoles, ya vivirá en Roma. San Pablo realizó viajes por Asia Menor y por Europa llevando la fe a los gentiles, o sea, a aquellos que no eran del pueblo elegido, no eran los judíos. Todos los apóstoles, en comunión con Pedro, predicaron la misma fe, se fueron estableciendo en comunidades cristianas y así iban consagrando obispos en cada lugar para que continuaran con este ministerio, con esta obra de la evangelización. Y así, por ejemplo, comienza a surgir la iglesia de Corintio, la iglesia de Éfeso, la iglesia, en fin, los distintos lugares donde llegaban los primeros obispos, los primeros sucesores de los apóstoles. Sabemos que la primera predicación, los primeros que comienzan a continuar con el mensaje de Cristo, tienen que padecer unas dificultades enormes, entre otras, las persecuciones. La iglesia sufrió desde el comienzo. Los primeros que persiguieron, en fin, las primeras persecuciones que tuvieron que padecer lugar en Jerusalén fue por parte de los judíos. Y luego, en los tres primeros siglos, por orden de los emperadores romanos, porque no querían admitir la religión pagana de los cristianos y lo pagaban con la vida. Por eso, en estos primeros siglos, fueron numerosos los mártires, o también llamados testigos, que sellaron con su sangre la fe en Cristo. El primer mártir fue San Esteban. Recuerdan que incluso el mismo San Pablo, Saulo, estaba allí con su presencia avalando esa muerte, cuidando la túnica de los que apedreaban al San Esteban. El año 313 para la historia de la iglesia es importantísimo, porque a partir del año 313, con el Edicto de Milán, la iglesia recobra la posibilidad de salir de las catacumbas. La iglesia adquiere libertad para poder, justamente, enseñar, para poder predicar. Y en los siglos siguientes, entonces, comienzan a convertirse, gracias al apostolado de muchos, que ahora vamos a nombrar, comienzan a convertirse y a seguir a Cristo nuestro Señor. Los francos, con su rey Clodoveo a la cabeza en el año 496, los visigodos y los demás pueblos barbos más adelante, se destacaron Mónica en la evangelización. San Patricio, San Bonifacio, San Agustín de Canterbury, San Cirilo y San Metodio, y otros santos que llevaron la fe a las diversas regiones del continente. Muy bien. Y luego, pareciera que volvemos un poquito atrás, porque hablamos de la evangelización ya en Europa, en los siglos precedentes, pero volvemos atrás para recordar a los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia tienen una labor importantísima en la historia de la iglesia, porque son los primeros eslabones después de los apóstoles. Son los inmediatos sucesores de los apóstoles, la gran mayoría obispos, que defendieron la fe que escribieron para justamente explicar también cómo se debía vivir la fe en Jesucristo. Los padres de la iglesia son escritores cristianos de los primeros siglos, que sobresalen por la ortodoxia doctrinal y la santidad de vida. Su vida y sus escritos tienen una gran importancia para la transmisión fiel de la verdad revelada en su exposición y defensa. Y la verdad que también para poder fundar históricamente, porque estos testimonios históricamente son una riqueza importantísima, en los labios, en los escritos de los padres de la iglesia, están todos los evangelios escritos muchísimas veces. Entonces, entre los padres de la iglesia se destacaron Mónica, San Ireneo, San Atanasio, San Basilio, San Gregorio de Niza, San Juan Crisóstomo y San Cirilo de Alejandría, que escriben en griego. Se suelen llamar padres griegos. Exactamente. San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio Magno, que escriben en latín, son los padres latinos. Muy bien. Y surgen los primeros concilios. Los primeros concilios surgen de la realidad, cuando de pronto hay ciertas dificultades, sobre todo porque se comienzan a predicar doctrinas que no son acordes a la ascensión de Cristo, o sea, cuando surgen los primeros herejes, por llamarlo de alguna manera, entonces se reúnen los primeros obispos para decir, bueno, pero ¿esta es realmente la enseñanza de Cristo y del Evangelio o no? Entonces, justamente se reúnen los primeros concilios para dar la doctrina segura. Todos los primeros concilios son trinitarios y cristológicos, porque los primeros concilios justamente vienen a definir la verdad sobre lo que es, quien es Dios, unitrino, quien es Jesucristo, el Hijo de Dios, hombre y Dios verdadero, la Virgen Santísima, Madre de Dios, ¿no? Entonces, los concilios, los obispos de toda la Iglesia, para declarar la doctrina católica frente a las herejías, ¿no? Estos concilios son los siguientes. Mónica, el primer concilio de Nicea... Año 325 condenó la herejía de Arrio, el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo y enseñó que Jesucristo es verdadero Dios, de la misma manera que el Padre. Muy bien. El segundo concilio ecuménico es el primero de Constantinopla, del año 381, que enseñó Mónica. Enseñó la divinidad del Espíritu Santo frente al error de Macedonio. Las definiciones de estos dos primeros concilios componen el símbolo niceno-constantinopolitano que se reza en la liturgia. El credo que rezamos en la actualidad, digamos, es el fruto maduro de estos dos primeros concilios, del de Nicea, del 325 y de Constantinopla, del 381. El concilio de Éfeso, del año 431, Mónica... Condenó los errores de Nestorio. Afirmaba que en Cristo había dos personas, una divina y otra humana. Y hay solo una persona, la persona del verbo, pero sí dos naturalezas, hombre y Dios. Adelante. Y que la Virgen María no podía ser llamada madre de Dios porque era solamente madre de la persona humana. El concilio enseñó que en Cristo había una sola persona divina y que la Santísima Virgen debía ser llamada madre de Dios, Teotocos. Exactamente. Muy bien, el concilio de Calcedonia, del año 451, rechazó el error de Eutiques, un error denominado monofisismo, que admitía una sola naturaleza en Cristo. Y hemos dicho, Jesucristo tenía las dos naturalezas, perfecto hombre y Dios verdadero, Dios perfecto. Las dos naturalezas. La Iglesia enseñó en este concilio que en Cristo hay una sola persona divina y dos naturalezas, la humana y la divina, ya que es verdadero Dios y verdadero hombre. En la Edad Media, bueno, tristemente el Sisma de Oriente comenzó en el siglo IX con Focio, patriarca de Constantinopla, que acusa a Roma de haber corrompido la fe porque enseñaba y rezaba en el credo que el Espíritu Santo procede del Padre, con el filioque, que en realidad esto no era un motivo para que hubiese un sisma, porque eran distintas formas de interpretar la misma realidad. Pero después con el siglo XI, el patriarca Miguel Celulario renovó estas acusaciones de Focio y fue excomulgado consumándose así la triste ruptura o sisma. Mónica, por favor. Los que se han separado se llaman ortodoxos, conservan la fe y celebran válidamente los sacramentos, pero no aceptan la autoridad del Papa sobre la Iglesia Universal. Exactamente. Este sisma continúa siendo como una herida para la Iglesia. En la actualidad se reza y se trabaja por ambas partes, con el aliento del Santo Padre para restablecer la unidad. Exactamente. Eso es muy importante. Históricamente la teología de la Edad Media es muy importante. Gran desarrollo, la principal figura de Santo Tomás de Aquino, estamos hablando del siglo XIII, sus principales obras fueron la Suma Teológica y la Suma Contra Gentiles. Él, la teología de Santo Tomás de Aquino, no ha perdido vigencia, sino todo lo contrario. En este sentido te pediría, Mónica, que leas qué es lo que dijo el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II ha reiterado una vez más la recomendación de su estudio. El núcleo de sus enseñanzas tiene valor permanente. Muy bien. Otros grandes teólogos santos de la Edad Media fueron San Bernardo, San Alberto Magno y San Buenaventura. También en la Alta Edad Media surgen las órdenes religiosas. Muy importante, florece la vida monástica y religiosa, se difunden los monasterios de benedictinos, que siguen la regla de San Benito. También en el siglo XIII nacen las grandes órdenes religiosas llamadas mendicantes, como los franciscanos y los dominicos, cuyos fundadores fueron San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, respectivamente. Bueno, sobre las cruzadas, todo un tema, fueron expediciones militares religiosas en las que participó toda la cristiandad, como tal, y cuyo fin principal era recuperar los santos lugares que estaban bajo el dominio musulmán. Y a este respecto te pedía, Mónica, que leas este comentario que sí a continuación. Fuera de su contexto histórico, político y social, resulta muy difícil juzgar estos hechos que pueden parecer a primera vista contrarios al mandamiento del amor. Algunos historiadores, con sincero amor a la Iglesia, no han dejado de señalar que, en parte, las cruzadas eran conformes al espíritu evangélico. Otros, en cambio, sin los matices necesarios, suelen presentar las cruzadas fuera de su contexto, viendo en ellas el símbolo de la guerra santa o de la imposición de la fe por medios violentos. Sin dejar de reconocer errores y abusos que pudieran darse, hay que tener en cuenta que muchas críticas suelen instrumentalizar los datos históricos con el fin de atacar a la Iglesia. Muy bien. Y el que pueda entender que entiende, y el que quiere profundizar, que aproveche para hacerlo. El sisma occidente, otro hecho doloroso en la historia de la Iglesia, estamos en el siglo XIV, los papas comenzaron a residir en el territorio francés de Avignon, del 1306 al 1376, durante 70 años. Gregorio XI, atendiendo a Santa Catalina de Siena, regresa a Roma. A la muerte de Gregorio XI, año 1378, se produjo un sisma en Occidente. Y esta división, con gran escándalo de las conciencias, duró 40 años. Pero después se volvió a la unidad, aunque persistió un clima que facilitaba la desobediencia al Papa, pues muchos sostuvieron la supremacía de la autoridad del concilio sobre el romano pontífice. Y este error se lo denominó conciliarismo. La edad moderna, la evangelización de América y de Asia. Con el descubrimiento de América, año 1492, inicia la evangelización, la Iglesia en este continente. Y en este sentido, Mónica, ¿qué nos dice Juan Pablo II en su discurso del 12 de octubre del año 92? Nos dice, la Iglesia católica, movida por la fidelidad al Espíritu de Cristo, fue defensora infatigable de los indios, protectora de los valores que había en sus culturas, promotora de humanidad frente a los abusos de los colonizadores, a veces sin escrúpulos. ¿Cuánto tenemos que agradecer a la Iglesia por su evangelización y también a España por su cultura y también porque efectivamente muchos de ellos españoles fueron los que nos trajeron la palabra de Dios? Es para agradecer y es para ahora, de alguna manera, nosotros retribuir esto, porque si se habla de una re-evangelización de Europa, en fin, también desde América se puede ayudar mucho, Europa y América. Bueno, la evangelización fue realizada sobre todo por los misioneros y en particular, o en parte, mejor dicho, por los colonizadores, como decíamos recién, que eran artesanos o comerciantes o funcionarios o soldados que estaban también llenos de espíritu apostólico, de espíritu cristiano. Más adelante, estamos hablando del siglo XVI y XVII, misioneros portugueses, italianos y españoles predican el evangelio en diversos lugares de Asia, en India y en Japón, en la China y en las Islas Filipinas, donde arraigó profundamente la fe y también se recogieron algunos frutos de la evangelización de los pueblos de las costas africanas. Todo un tema en la historia de la iglesia fue el protestantismo, el protestantismo y como consecuencia ya a posteriori el concilio de Trento. Esta herejía protestante fue iniciada por Lutero en Alemania y propagado por Calvino y otros denominados reformadores, que terminaron apartándose de la doctrina católica en verdades capitales, como por ejemplo las siguientes. Mónica, te pediría que me leas. Sostienen que la única fuente de la revelación es la escritura, el principio de la sola escritura, y no la tradición de la iglesia. Afirman que la interpretación auténtica de la Biblia no corresponde al magisterio de la iglesia, sino a la lectura personal iluminada por el Espíritu Santo. ¿Qué más? Dicen que la salvación proviene de la sola fe, una fe fiducial o confianza en Dios, no de las buenas obras, ya que la naturaleza humana estaría totalmente corrompida después del pecado original. Niegan el primado del romano pontífice, en la doctrina sobre el sacerdocio y la eucaristía como sacrificio, etc. O sea que, en fin, estos temas dan para hablarlos con tiempo, con pausa, en fin, les decía que estábamos yendo muy rápidamente por la historia, cabalgando por la historia. Bueno, todos estos errores han dado lugar a un gran número de grupos protestantes, luteranos, calvinistas, episcopalianos, y también de tendencias. Estos errores protestantes se propagan en Gran Bretaña, tras separarse de Roma el rey Enrique VIII, dando inicio así al anglicanismo, en el que también surgieron múltiples corrientes. El concilio de Trento, en 1545-1563, allí la iglesia enseñó la verdadera doctrina acerca de las cuestiones que había errado Lutero y condenó las herejías protestantes. Bueno, entre los siglos XVI y XVII hay grandes santos que contribuyen con su ejemplo y con sus escritos a la renovación de la vida iglesia. Por ejemplo, Mónica, ¿nombrá los santos que están allí escritos? Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, San Ignacio de San Felipe Neri, San Camilo de Lelys y otros. Y como decíamos, efectivamente, los santos han ido iluminando también la historia, iluminando la vida de los hombres. El concilio Vaticano I, año 1869 al 70, condenó los errores del racionalismo y el agnosticismo, enseñando cuál es la relación existente entre la razón y la fe, porque no puede haber contradicción entre razón y fe. Y también este concilio definió el dogma de la infabilidad del romano pontífice cuando enseña solemnemente, cuando enseña excátera. La evangelización de África. Si podés leer, por favor, Mónica, a partir del siglo XVI. Los navegantes portugueses llevan la fe a diversos puntos de África. En los siglos sucesivos, especialmente en el XIX, un gran número de misioneros holandeses, belgas, franceses, predican el evangelio en los países del interior del continente, realizando a la vez una inmensa labor de promoción humana por medio de hospitales, escuelas, etc. Muy bien. A partir del año 1891, con la encíclica Renum Novarum, comienza lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. El Papa León XIII comienza a enseñar sobre materias que se reciben a la persona, a la familia, a la sociedad, al trabajo, a la justicia, a las relaciones económicas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió, Mónica, en el siglo XIX? El proceso de industrialización genera profundos cambios en la vida económica y social. Aparecen doctrinas como el liberalismo individualista, el socialismo y el marxismo, contrarias a la dignidad de la persona humana y a la visión cristiana del hombre y de la sociedad. Estas ideologías ofrecen soluciones equivocadas a los conflictos sociales. Y la Iglesia, entonces, como maestra y como madre, comienza a dar soluciones a estos problemas, soluciones que responden, digamos, a la ascensión de Cristo, al Evangelio. San Pío X pondrá respuesta a los errores modernistas, que consideran la fe como un mero sentimiento religioso, situado en un plano distinto de la razón. También niega el carácter razonable de la fe y desprecia los argumentos de credibilidad. Y el Papa San Pío X lo combatió especialmente, digamos, por decirlo de alguna manera, lo combatió y escribió la verdad en la encíclica Pagendi del año 1907. Bueno, el Concilio Vaticano II, ya nos ubicamos en la segunda mitad del siglo XX, año 1962-65, se propuso renovar la vida de la Iglesia con fidelidad plena al depósito de la fe. Y durante el Concilio se elaboraron documentos de gran importancia para la vida de la Iglesia. El Concilio ha repetidamente invitado a todos los cristianos de cualquier condición y clase a la santidad. Pero un periodo posconciliar que no todo fue maravilloso y luz, porque en los años siguientes al Concilio han proliferado muchos errores doctrinales y abusos prácticos que ya habían empezado a manifestarse anteriormente en algunos lugares. Por ejemplo, en temas como la celebración de la misa, el abandono de la confesión individual, en la moral, en la catequesis. Pero bueno, vino el Papa Juan Pablo II, por decirlo de alguna manera, a tratar justamente de poner en práctica el Concilio Vaticano II y entre otros regalos y ayudas nos ha dejado el catecismo, que podemos decir que es la última piedra del Concilio Vaticano II. Muy bien. Juan Pablo II, entonces, ha sido el Papa de los récords. Aquí he numerado algunas de sus obras. Es un Papa maravilloso, un Papa santo. Nos ha dejado realmente un papado que tenemos para siglos, para aprovechar toda su doctrina. El Papa Juan Pablo escribió 14 encíclicas, 14 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones, 42 cartas, 28 motus propios, además de cientos de mensajes y cartas. El Papa Juan Pablo ha realizado 102 visitas pastorales fuera de Italia y 143 dentro de ella. Con sus 245 viajes ha recorrido 1.163.865 kilómetros. Esto es más de 28 veces la circunferencia de la Tierra y tres veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Impresionante. El Papa Juan Pablo ha tenido 1.106 audiencias generales, con unas 17 millones de personas, y más de 1.500 audiencias personales. Impresionantes años de pontificado del Papa Juan Pablo II. Beatificó a 1.324 siervos de Dios en 140 ceremonias y canonizó a 477 beatos. Nombró a más de 3.300 obispos y creó 201 cardenales. Y también, algo que es para mí muy grato decirlo, fue el Papa Juan Pablo II quien el 28 de noviembre de 1982 erigió el Opus Dei emperatura personal, otorgándole así su configuración jurídica definitiva. Y canonizó a su fundador, San José María, escriba el día 6 de octubre del año 2002, que yo pude acudir personalmente con mucho agradecimiento a Dios por pertenecer a la obra, por mucho agradecimiento a Dios, por el Papa, porque realmente es una maravilla ser hijo de Dios. Bueno, hasta aquí nuestro curso Teología para Todos. Estos últimos programas los hemos recorrido muy rápidamente, pero no queríamos dejar de hacerlo, por lo menos para sembrar la inquietud en ustedes, y que después busquen un poquito la bibliografía, los libros, y lo lean con mayor detenimiento. Les recordaba entonces, Teología para Todos es una iniciativa que también se brinda por internet, en www.oracionesydevociones.info, ustedes pueden recibir esta documentación escribiéndonos allí. Muchas gracias por habernos acompañado, esperemos que esto les haya sido de utilidad. Yo, repito, estoy muy contento de finalizar, y estoy muy contento también de las clases, que han costado mucho trabajo. Aprovecho para agradecer a Mónica Heller nuevamente, su compañía, estos 40 programas, y todo su apoyo en el sitio, Oraciones y Devociones. Quiero agradecer a la producción del Colegio Marín, donde hemos grabado estos programas, aquí al Centro Televisivo, a la cabeza de Ignacio Insaurraga. Muchas gracias por el trabajo que han realizado aquí, y quiero agradecer también especialmente a los amigos que me han ayudado y aportado económicamente, a Cecilia, a Julio, a Francisco, y a otros amigos que me han ayudado a poder realizar este trabajo que creo y espero que sea para la gloria de Dios. Y me despido enviándoles la bendición, gracias por todo, que Dios los bendiga, y los haga muy santos. Amén. Hasta la próxima. El Padre nos creó, y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia. ¡Gracias! Gracias.